y qué sería de nosotros y los números primos y los números compuestos que es la base misma de la matemática de la matemática de los números hacer esa división en nuestra cabeza nos va a permitir descomponerlos manejarlos de una manera más sencilla mi nombre es marco loremola soy director de matlab y junto con college estamos creando estos vídeos para ti para que domines más fácilmente las matemáticas hoy día te presentamos los números primos y compuestos mira el vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció? Importante, ¿no? Existen varios tipos de números. No solamente los primos y los compuestos. Los cuadrados, los triangulares, los amigos, los números perfectos. Cuanto tú más los conozcas, más sencillo se te va a hacer todo. Ya hemos sacado otros videos como estos. Búscalos. Y por supuesto, siempre estaremos sacando más. Muchísimas gracias, College. Muchísimas gracias por vernos. Y hasta el siguiente video. ¡Chau!